¡Golce! ¡Golce! Hoy, quiero decirte lo que siento por ti mujer, oh no Estoy, perdidamente enamorado de tu mujer, oh no Cuando estás a mi lado, soy muy dichoso y muy feliz En las mañanas y noches, te necesito junto a mí Soy afortunado, de tenerte entre mis brazos Pero luego te vas, y aquí me dejas Triste, desolado, y sin tu amor Pero luego te vas, y aquí me dejas Esperando, tu regreso Amor Y sabes mi amor, sabes que te amo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy, perdidamente enamorado de tu mujer, oh no Cuando estás a mi lado, soy muy dichoso y muy feliz En las mañanas y noches, en las mañanas y noches, te necesito junto a mí Soy afortunado, de tenerte entre mis brazos Pero luego te vas, y aquí me dejas Triste, desolado, y sin tu amor Pero luego te vas, y aquí me dejas Esperando, tu regreso Amor Amor Pero luego te vas, y aquí me dejas Con cero Con cero Con cero ¡Hasta la vista, amigos! ¡Hasta la vista, amigos!